Pero y solo eso oye, solo eso, solo eso vamos a poder poner, porque ya no hay más, dijo Hilo, que como son como 19 Vinieron mis abuelos, si, venítenme Ay, mi abuelito Miren, miren ahorita, miren mami lo que hice yo, la comida, miren Le gusta el hígado, hígado, hígado con, yo te traigo guindas, no sé decirle, guindas, guindas, una bien ácida ¿Quieres probar un pedacito? ¿Quieres probar? Ok, espérenme Agarre un pedacito, usted no quiere ¿Cuál va a agarrar? Aquí vamos a agarrar a los dos Ok, 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 de ahí agarre Este, este, a donde lo íbamos, aquí ah Eh, quiero ver Porque es como... ¡Buenas! Mira mis abuelitos ¿Qué tal? Bien Y no trajo más visitas, nadie más No, ya no ¿Son ustedes dos? Sí Ah, está bien, está bien Pasen adelante, ¿cómo es? Ahí entonces, miren Allí, allí ve, ahí enfrente Como van a venir más, supongo Ok, ahí pues, aquí se vienen Ajá, ok Y les preguntamos por todo el hígado Ah Bien, porque se lo comieron, supongo que sí les gustó Porque a mi abuelito es bien delicado, fíjate Y hasta lo probó Vaya la onda aquí Uy, qué bonito es, mira Jerry Mirá, vos no sabes Ah, ¿es de hígado? Sí A ver quién está cargando un espacio Ah, el de la americana Ay, sí ¿Qué es? Mira, pues que todo está lleno Ay, Dios ¿Qué? ¿Y el de la sarca que dijiste? No, ya, mamá Ay, yo guardé Es que los tamales Es que no es para poner al demás Es que los tamales, ¿por qué lo puse? Mejor así, mirá En una... Ay, este está libre Vaya, mis dos, mis dos lo tengo que poner ahí Ayúdame Soy una master Vaya y trajera a mi otro, va Aquí alguien más tiene que poner algo ¿Ah? Alguien más tiene que poner otra cosa ahí ¿Y lo demás mío, pues? Ahí va usted, va Tráelos un cubito y lo ponen Ah, ok Pone adelante, siéntase Ajá Ella está abuelita ¡Mamí! Hola, mami Mira, no es que le pones a esta niña Es que no come churros Siempre come churros y maruchanes Oye, oye, y la llane ya poniendo quejas Solo comiendo de papá Ya, ya Vaya, vaya, vaya Solo maruchanes come ¿Otro ratito todavía en las bolas? Sí, sí Porque como ahorita andamos todavía Ajá, ya andamos grabando Las haces con sal Ay, con chiles, alisco Y limón Y después, mira Limón, dije como bien dulces que son No, 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 bien Mátalo ácido Mátalo ácido Sí Pero bien buenas Ay, tenía tiempo de no comer chiles Me costó guinas Convencer a... Le costó convencer a mi abuela De allá a San Antonio De San Antonio ¿Aquí arriba? Aquí estamos en San Antonio Ajá ¿Usted no sabe? Aquí estamos en San Antonio ¿Aquí no es la delicia? Es que es San Antonio Ajá Es que no hay de aquí, yo hay de San Salvador ¿De San Salvador? Este niño es de ciudad, mire Sí, sí Es Cantón San Antonio Un saludo para Chubica Siempre San Antonio Aunque me hagan burla Aunque me hagan burla Que soy Toñeca Este también es lugar de San Antonio Miren mami ¿Qué le parece? Ya que nunca había venido usted aquí Así en... Sí Uno, dos, tres Nunca Había hasta nunca Probando, probando No No Aquí he venido Bastante veces para los 15 Para los 15 años de allá Ajá Miren pues bien chulo va quedando Y tenemos que hacer un montón de cosas más Le costó convencer al papi ¿Sí? Ay pobrecito, es que le da pena Y no va a venir pues ¿Cómo no? Como que lo miro ahí ¿Anda? 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 ¡Papi vengase! No ha venido nadie verdad todavía ¿O sí? Ya están llegando miren Aquí Ahí hay también hay gente Pero como no hemos empezado todavía Hay mucha comida que ya no cabe Mira tu abuelita Sí, míralo A ver ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y mire Papi Me contaron Me contaron Que le costó a mi mami Convencerlo de venir ¿Por qué no quería venir? Pues A ver ¿Qué le dije? Cuando yo me muera se va a cortar Con razón Vino mi papá ve ¿Va que está bonito? Esto 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 ya, ya no me van a tener donde sentar porque yo ahorita todavía tengo que ir a cambiarme este allá creo que en la cocina anda, como están ordenando todo ahí, mire la comida y todo entonces busque el lugar porque después ya no van a tener donde sentarse, solo le da pena pero yo quiero saber o sea que para allá van a ver, van a hacer alguna cosa allí vamos a hacer, ajá yo creo que aquí es que como todas las mesas son así con bastante, creo que se van a sentar más gente aquí también pero aquí les recomiendo porque aquí tienen vista para allá, allá enfrente entonces aquí van a quedar para saber dónde están ok ah pues sí voy allá yo, ok hay que sacarlo en un recipiente una ollita limpia la salsa y solo las cosas que tengo mire este mi hígado solo una bandejita solo una bandejita, está bueno y lo demás lo demás cuando se vaya cavando lo vas a traer lo voy a llenar, ok así rápido no, 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 no pues para ti está perfecto Norma ¿qué pasó? ¿ya y vos qué has adornado aquí? las sillas y las mesas traer monteles ah limpia sillas y las mesas ok ok ah pues sí así como dijo mi tío Jonathan mami, allá estaba preguntando a mi abuelita por usted ay abuelita voy a poner los patos los qué? los patos ¿a dónde lo va a poner? allá pero falta están ocupando el juego del saco ahorita ¿cómo lo va a poner? estos son los patos para su tía Selena ah yo los quiero para tamales ok ah pues sí, está bien ¿qué? 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 ¡yeah! ¡wow! mira el sapo ¿qué onda? ¡eh! así como ¡eh! vos no hiciste nada vos no hiciste nada bien hígado hice ¿no hiciste a ver mi hígado pues? venga viejo bien rico ha quedado yo la regué ¿por qué? no me quedo bien pero ahorita lo vamos a arreglar Dios ¿cómo lo vamos a arreglar? lo van a arreglar pues tío yo creo que parejo ya no hay solución pero para lo del sapo yo creo que no ¡eh! tío mire vino mi para lo del sapo no mire vinieron mis abuelitos yo no pensé que iban a venir ¿te voles mi chaste o no? sí yo les dije pero como mi abuelito es bien penoso entonces entonces a mi abuelita le coso yo no sé hija yo no estaba allá pero hasta ahorita me di cuenta le coso mi abuelito ya se denojó Harry Harry tráeme la añade de ida la que estaba abajo una dos porfa aceite chicle es que si ha quedado bien chicloso va aceite no y sabor y sabor tiene y el sabor lo tiene malo ¿le puedo probar? la regué fíjate me había quedado rico como dijo el avi guzmán como dijo el avi guzmán le quedó rico la primera pero después fracasó le regó ¿qué es eso? sapo ¿por qué te pasó sapito? me sentí me sentí entre dos espadas y la pared hasta el sabor está bien rarito fíjate como que trajete pimienta pero por lo menos la mitad vamos a salvar tiene bien raro sabor ¿sabes que lo salto? no, no me gusto mira le echó mucha agua y lo cocinó arrebatado no le bajó el fuego y la mamá de chistín dijo que no lo tenía que tapar y él lo tapó no, sí tenía que taparlo pero media vez para que se consumiera el agua también de favor de ricominato polián a la limón es bueno es bueno porque no se pega necesito tus clases y a mí y le pruebelo tía pruebelo tía porque le quedó bien chicloso y no tiene nada de sabor dijo mi tío es que no ya andaban aquí no, hasta enviárselo a los tíbe y que después todos nosotros nos fuéramos a estudiar a Melo me voy a llevar a Melo sí, a cualquier bicho que vea a Julio también mira que está haciendo Julio vaya gordito Melo pues sí, ya entonces vaya usted sabe que para un poquito en una receta estaba para hacer un poquito pero para hacer el gran poco ya no está en una receta tiene que ser proporcional nunca habías hecho el montón por eso proporcionales las cantidades fue puchica está fuerte esto humo Javi Javi Guzmán fracasé fracasé Javi y ella te dijo que lo hicieras no, ella me dijo que me quedó rico la vez pasada ay Javi mire qué decepción pero re decepción con este bicho le quedó puro chicle hoy lo siento la decepción hay que tener que pasar así fíjate me quedó de garroso pero tal vez lo pueden arreglar ahorita el que te dijo mi tío que necesitaba a ver nada pero aquí lo van a arreglar me imagino ok ok Janney usted quién está haciendo pues vas a creer que vinieron mis abuelitos vinieron mis papás ahí van los de la tacomita sí y vas a creer que solo llegan y llegan donde mi abuelito la Angie solo comió maruchan churro y de todo vas a creer vas a creer que lo que le fue a poner que a mis abuelitos que yo comía maruchan churro le fue a decir solo mire apenas bajándose del carro estaba mi abuelo y él estaba y vos que no andas haciendo nada bien mira este viejo no esto ya no tiene solución saco escuela viejo si dejémoslo mejor esperate ya no a ver usted dijo que para todavía solución pero para lo del sapo mire hilo mire hilo como está bien bonito si después la luna es mi culpa escuela llegarán pocos huevos yo le di puro chicle para todo hay solución menos para este arroz del sapo este casamiento yo normalmente normalmente la Angie no sabe nada pero hoy si nos equivocó yo le dije que cuando queda algo chicloso así más que no sapo decepcionaste decepcionaste a vi guzmán mire a vi guzmán que decepción ahora si ahora si el sapo si la rego porque mi tío que mi tío que profesional un todo un chef ni él lo pudo arreglar mira yo esta tentación grave tapalo con algo porfa no va a hacer que llegue un chucho allí puedo probar con moroncito a ver si está el mismo sabor que aquel día que cuando yo lo hice no bebo miren me robé uno porque a mí nadie me dice que no este el cabello vas a tener en esas cosas mire los bloques de la chiquilla que de la nada se enoja bien rápido una bandeja para el pollo una bandeja para el jugo de esa bandeja de esa y le dije yo a gente ya va mire esto esto es una ollita que lo tenga y que ahí va echando el juguito y por eso se enojó porque le dijeron porque no me dijeron que me iba a alcanzar pero pero ¿qué le dijo que andaba? ¿eh? ¿qué le dijo que andaba? ella así que ella cambió ya ajá café ¿qué más? ya no me voy a poder arreglar ¿va? ¿cómo? no me voy a cambiar hoy no me voy a cambiar no me voy a cambiar